Hola, bienvenidos a tu canal informativo, Ángel Roxana. Mávila Huerta renunció a la conducción de cuarto poder, esto por haberse impuesto entrevistar a un criptoanalista, criptoanalista que luego se retractó de todo lo que dijo en dicho programa. Mávila, harta de quedar al descubierto por haber traicionado a sus colegas periodistas con su actitud servil al fujimorismo, trata de lavar su imagen con su renuncia a América. ¿Algún medio serio creerá en su fingido arrepentimiento o terminará en la cloaca periodística de Huilax? Bueno, esta es la información que tenemos de último momento conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de darte un like, compartir y sobre todo suscríbete para estar atento a lo último de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!